Que el Señor les bendiga. Continuamos nuestra serie de preparación para conservación total al Señor por las manos y corazón de Nuestra Señora. Hoy estamos meditando sobre el día 8 que es la confianza de Nuestra Señora. María nos dice hoy, hay aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y con estas palabras expresa lo que fue la actitud fundamental de su vida, la fe. María creyó, confió en las promesas de Dios y fue fiel a su voluntad. A pesar de ello, creyó María que se cumplirían las palabras de Dios y que nada hay imposible para Dios. De María aprendemos a confiar también cuando parece haberse eclipsado toda esperanza. De María aprendemos a amar a Cristo, Hijo Suyo e Hijo de Dios. Y estas son palabras de San Juan Pablo II de su humilidad del 6 de octubre de 1979. Palabras de Nuestra Madre Fundadora, Madre de la Galindo. Tres pilares sostuvieron el corazón de María al pie de la cruz. Su fe incomovible, su firme esperanza y su amor profundamente sacrificial. Si a través de toda su vida vemos estas tres virtudes actuar poderosamente en ella por sus privilegios especiales. Y es en el Calvario que contemplamos hasta dónde pueden estas virtudes sostenernos para que seamos fiel a Cristo en los momentos más difíciles. Si alimentamos estas tres virtudes, seremos capaces de hacer lo que Nuestra Madre hizo en el Calvario, estar al pie al lado de la cruz. De la Santísima Virgen aprendemos a vivir en fe, esperanza y caridad en nuestras propias cruces. No solo nos enseña a estar de pie y firmes en medio de la tormenta, por el poder de estas tres virtudes, sino que viene a nosotros para defendernos en su presencia maternal. Y llevamos de la mano a través del desierto de la tribulación. Así como la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche precedía a los israelitas en el desierto para enseñarles el camino. Y nunca dejó de ocupar su lugar en frente del pueblo, la Virgen Santísima, la nueva columna descrito en el sueño de San Juan Bosco. Va adelante de nosotros en tiempos de confusión y batalla, llevándonos seguros al corazón de Jesús y a su iglesia. Que el Señor les bendiga.